Hola, todo el mundo. Me llamo Francisco Pizarro. Voy a hacer un Preguntarme lo que quiere. Presentan sus preguntas y abre un video para responderlas. Gracias. Hola, gracias para todas las preguntas. Voy a responderlas en este video. La primera pregunta es, ¿Cuándo naciste? Y, ¿Dónde naciste? Esas preguntas son estúpidas. Pero voy a responderlas. Nací en España en el año 1471. Siguiente pregunta. ¿Tienes una esposa o unos hijos? Tengo tres hijos y una hija. Son de madres indias. No me gustan hablaros. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Por qué quieres conquistar las naciones del mundo nuevo? Esta pregunta es muy buena. Quiero conquistar las naciones porque tenían muchos ricos. Y porque era fácil conquistarlos porque tenían armas malas. La gente del Imperio Inca era estúpida y débil. Nosotros luchamos miles de soldados inca con cuatrocientos de nuestros soldados. Siguiente pregunta ahora. ¿Qué crees de Aruapa? Aruapa era un rey débil. Él no podía derrotarme con todos de sus soldados. Tomé todos de la riqueza de Aruapa y me encantaban las riquezas. Aruapa me dio un cuarto lleno de oro y dos cuartos llenos de plato. Siguiente pregunta. ¿Qué pasó después conquistaste el Imperio Inca? Tuve un rey de Aruapa con Digo Amagro. Odio a Digo Amagro más que a Aruapa. Digo invadió el fuerte con veinte soldados fuertemente amados. Digo quiere matarme. Azazaron la torre del homenaje y me mataron. Adiós. 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 Adiós.